Ya suenan los cascos rudos y retumba el vocerío Ya está Galación Parada Guzmán y el mayor sobrino Pero Pineda medita con resignación y rabia Los carrancistas quemaron Guadalupe y la naranja Malasearon el ganado, corrieron a la peonada Mi coronel solo tiene su pistola martillada Y grita Manuel sobrino que aparezcan los contrarios Contestan los chiapanecos que viva Pinedo Garrio Y por fin ya baja del cerro Darío Montemayor Pineda lo para en seco y los emprende el señor Huye que huye Darío con los muertos y el hedor En San Cristóbal con otros derrotan a Castañón Tirso se quedó esperando y Pineda no llegó Entre Darío y Fernández la derrota se cumplió Castañón se va a Pinola Y ahí Pineda lo vio Y a Comitán se dirige para quitarle el ardor Y por acuerdo de Bucho y a Don Tirso Castañón Es nombrado por las fuerzas el nuevo gobernador Y el 26 de septiembre de aquel año 16 El coronel Villanueva es gobernador también Este militar sereno quiere conseguir la paz Pero Castañón no entiende Van locas es de matar Pineda vuelve Ococingo Y arremete a salto de agua Toma la plaza aunque mueren Tres de los veinte que andaba Y el capitán Musio Torres Que es Pineda de veras Ve que Humberto Carboney Viene bajando la sierra Este carrancista quiere Inflir cruenta derrota Pero tiene que volver volando Como gaviota Ya se oyen nombres bonitos Horizonte y Achanal Chactecancú y el torrente Que son tierras de heredad Pero el otro Carboney Que Ovidio se le llamaba Ya llegó hasta San Cristóbal Con tropas bien amaestradas Y se va para Ococingo Para acabar con Pineda Mi coronel es un gallo Que vence a las polvaredas Es discreto y es callado Si a Paz es su tierra amada Piense en la paz y el trabajo Y en las frescas madrugadas El mero trece de febrero Ovidio atacó a Cococingo Era un bello amanecer De aquel pueblo tan querido Y corrió la sangre a chorros Sangre leal de Chiapanecos Ahí murieron los hombres Peleando por un derecho Victor, victoria es un hombre Brillaba radiante fama Mientras Galación moría El Carrancistas quemaba Ocho horas tardó el combate Y los fortines sangraban Murieron muchos valientes Pero Pineda triunfaba Bellapaquín escribieron En Ococingo esos hombres El grupo de guerrilleros Que dio a Pineda renombre ¡Gracias! 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 Gracias.